Hola, bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre perspectivas en BBVA. Bien, pues lo primero que hay que decir es que los resultados más recientes del banco, en concreto los del ejercicio 2016, en su conjunto han sido positivos en cuanto a métricas de gestión y también en cuanto a la evolución de los índices de calidad crediticia y de capital. Y a pesar de esto preferimos ser un poco más cautos sobre la evolución prevista en el banco en bolsa para los próximos meses en base a dos puntos. La primera es la elevada exposición del banco a México donde genera en torno al 40% de los resultados del banco y la segunda es su gran apuesta por Turquía. Sin poner en tela de juicio la evolución futura de estos países, lo que sí que estamos viendo es que a corto plazo estas dos economías se van a ver resentidas. En el caso de México, por la caída de la divisa, pero también por la incertidumbre que la elección del nuevo presidente de Estados Unidos y su política comercial con México conlleva. Y en el caso de Turquía, por la situación geopolítica. Es verdad que hay maneras de compensar esto. En los dos países los tipos de interés están subiendo y esto compensará el aumento en provisiones. Pero dicho esto preferimos ser más cautos sobre el valor y en base a ello hemos reducido nuestra recomendación desde comprar a neutral con un precio objetivo de 6,70€. Muchas gracias.